La verdad que estamos muy contentas, se nos dio todo para que quedemos primeras. En la semifinal estábamos confiadas que iba a ser un partido difícil, pero que lo íbamos a poder ganar. Y con Ítalo también, el primer set fue un poco fácil, por así decirlo, sacamos ventaja de bastantes puntos. Y en el segundo set fue un poco más peleado, quizás porque por ahí estábamos con toda la adrenalina de que faltaban puntos para ganar el campeonato y sabíamos que dependía solo de nosotras. Pero bueno, se dio y conseguimos lo que fuimos a buscar, que fue el campeonato. Milena, vos sos una jugadora de tanta experiencia, ¿cómo fue todo este año? Porque por ahí nos critican a las mujeres de que es difícil llevarlas en equipo, ¿cómo se llevaron, cómo fueron los entrenamientos para llegar a esta meta que fue ganar el campeonato? Bueno, nosotras somos como una fusión, por así decirlo. El año pasado habíamos jugado otra liga que era la Limabo, que es la que jugamos este domingo que vamos a definir otra vez, semifinal y final. Y nos fusionamos con las chicas de La Hermosa, por ejemplo Luz, Lisi, más las chicas de Argentino porque habíamos quedado pocas y bueno, teníamos intenciones de volver a jugar. Así que bueno, los comienzos ahí fueron más o menos, hasta que después pudimos fusionar el equipo. Como todo equipo de mujeres hay tiras de floje, pero creo que llegamos al campeonato porque estábamos unidas y bueno, de esa manera se consiguió el logro que queríamos. ¿Cómo sentiste esta final? Bien, yo muy especial porque digamos este año fue medio difícil para mí porque tuve una cirugía en el medio, no sabía si iba a poder volver a jugar y la verdad que bien, cómoda con las chicas y todas contentas. ¿Cómo sigue ahora? Porque a pesar de que ya salieron campeonas, ahora están por entrenar de vuelta. Tal cual, sí, 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 tenemos una semanita más para otra semifinal que se nos afronta que es bastante difícil, creo que mucho más de la que tuvimos ahora, pero creo que unidas con el equipo que tenemos, la concentración, la confianza que se tiene en cada una de las compañeras, creo que se puede llegar a obtener otro campeonato más.